Amigos de Cocinando con Michel, hoy vamos a hacer ajoarrero navarro para dos personas, muy fácil Tres dientes de ajo, medio pimento rojo, medio pimento verde, una cebolla y dos pieles de bacalao para que le dé ahora, ¿veis? para que le desuelte la gelatina Y una guindilla cayena Cuando ya está el sofrito hecho, hemos añadido un vaso de tomate frito Después, 400 gramos de bacalao Hay que cocinarlo más o menos durante 10 minutos y el punto de sal al gusto Hay que ir probando para saber el punto de sal que tiene el bacalao Así ha quedado nuestro ajoarrero navarro Se puede hacer en bocata o con un huevo frito que llevamos Es un plato impresionante